Hola amigos de la nota, estamos a punto de salir a preguntar a las personas que sí que piensan el transporte urbano de Cajeme, acompáñenos. Adriana, ¿qué piensa el transporte urbano de Cajeme? Bueno, a lo que se refiere, yo la única ruta que manejo es la Duta 1, a mí se me hace buen servicio, a pesar de que no tenemos transportes nuevos, los choferes se portan amables, se paran, no caminan cuando uno se está subiendo, se espera que se sienten, se me hace en lo general la ruta 1 o el servicio. Está bien, pero a veces por el tráfico y eso hace un poco más de tiempo de lo necesario, y pues nosotros que trabajamos se nos dificulta un poco. Sí, pues yo la verdad igual a veces pienso que sí está bien, solo últimamente con ese que se vio la tarifa y eso, y que ya que pagan no hay pesos las personas, en ocasiones pues tú vas con 10 pesos o así, ya no te regresas en tu feria, pues es un principal daño a pesos, la gente piensa, ah, eso es un peso nomás, pero es daño igual a la economía, y también para nosotros que andamos trabajando, pues nos da la facilidad de poder trabajar con ellos, y es algo bien, pues nos ayuda para sostenerlo, para nuestros gastos, para estudiar, y pues también se nos hace bien que nos den nuestra oportunidad, ¿Qué piensa el transporte urbano de KGP? Pues ahorita está muy deficiente, la verdad, en cuestiones de estructura, ¿cómo se dice? En cuestiones de... De rutas, sí. Sí, de rutas, de rutas todavía en el tiempo, el problema es solo la condición de los caminos, y los pagos que se hicieron los arreglos, de un peso, y que lo que tenemos que dar, claro. ¿Qué piensa el transporte urbano de KGP? Estar un poco, un poco maltrato. ¿Qué piensa el transporte urbano de KGP? No, pues, lo que te decía ahorita, nomás dos o seis en la mañana, y pues se me hace algo, pues fuera de, fuera de, 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 que le metan más, más dinero o algo. Este, no, 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 no están empleando bien el, 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 no sé cómo te podría decir, el autobús o algo, un transporte urbano no, 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 no. ¿Qué piensa el transporte urbano de KGP? Pues mira, a veces sí, sí como la gente, por lo que no hay mucho retardo, pero en realidad, sí, a mi punto de vista, la línea 10, la que tomo yo, da muy buen servicio. Gerardo, ¿qué piensas el transporte urbano de KGP? No, pues, la neta, ha ido mejorando un poco, porque sí estaba muy, muy por los suelos. Lo más que lo que sí es de parte, que cambien de chofer, porque trae un caráctercito a veces, que es muy malo. Y no respetan a nosotros los estudiantes con la tarjeta, a veces. Bueno amigos, muchas gracias. Gracias, gracias. Esto fue en algunas de las opiniones de los ciudadanos de KGP. Espero que les haya gustado el video, denle like y compartan la página.